Detectan cáncer de mama con solo una gota de sangre. Antes, la vía para detectar el cáncer de mama era por medio de una mamografía y una biopsia que confirmara el tipo de tumor en el seno. Sin embargo, gracias a los avances científicos es posible hacerlo más rápido y de manera menos invasiva con una biopsia líquida. Conoce más sobre esta nueva técnica y cómo puede ayudar en la prevención y detección del cáncer de mama en mujeres y hombres. Cáncer de mama en mujeres y hombres. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control y pueden invadir otros tejidos y órganos. Esto se llama metástasis. Si no se detecta a tiempo, puede ser grave y, en algunos casos, mortal. Todo dependerá de qué tan avanzado esté cuando se diagnostica. Cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Alrededor del 99% de los casos de cáncer de mama afectan a mujeres, mientras que solo entre el 0.5% y 1% impacta a hombres. Cada día mueren alrededor de 18 mujeres por cáncer de mama en México. Cada minuto muere una mujer en el mundo a causa de cáncer de mama. Para los hombres, el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de 1 en 833. Pese a que los hombres representan menos del 1% de los casos del cáncer de mama, suele ser más agresivo y con porcentaje de mortalidad mayor. SÍNTOMAS EN HOMBRES Y MUJERES Bolitas, abultamientos o hundimientos en la mama o la axila. Irritación y picazón en la piel de la mama. Retracción o endurecimiento del pezón. Secreción o sangrado en el pezón. Enrojecimiento u oscurecimiento del área del pezón o la mama. Hundimiento del pezón o desviación de los pezones. Dolor en pezón y mama. FACTORES DE RIESGO EN MUJERES No mantenerse físicamente activa. Tener sobrepeso u obesidad. Tener el primer embarazo después de los 30. No amamantar o no llevar un embarazo a término. FUMAR Y BEBER ALCOHOL. Uso de anticonceptivos hormonales o terapia hormonal por más de 5 años. IMPLANTES DE SENO. FACTORES DE RIESGO EN HOMBRES. MUTACIONES GENÉTICAS. Cambios heredados en ciertos genes, como en el BRCA1 y el BRCA2, aumentan el riesgo de presentar cáncer de mama. Terapia hormonal. Los fármacos con estrógeno, usados antes para tratar el cáncer de próstata, aumentan el riesgo de padecerlo. El síndrome de Klinefelter es una condición genética en la que los hombres tienen un cromosoma X extra, lo que eleva el estrógeno y reduce los andrógenos. Afectaciones en los testículos y enfermedades hepáticas como la cirrosis. ¿Qué es la biopsia líquida? Antes, para analizar las mutaciones de las células tumorales, era necesario obtener una muestra del tejido con una biopsia o durante una cirugía. Hoy en día, gracias a la biopsia líquida, se puede hacer este análisis del ADN tumoral usando el ADN que circula libremente en la sangre del paciente con cáncer. La biopsia líquida es un método de estudio y diagnóstico de tumores malignos en fluidos biológicos, como la sangre, la saliva, la orina y el líquido pleural. Permite detectar el tumor temprano, monitorear su evolución y seleccionar los tratamientos para tratar el tumor específicamente. ¿Cómo se realiza la biopsia líquida en sangre? Se recolecta una muestra de sangre para buscar fragmentos de ácido desoxirribonucleico, ADN, tumorales que circulan en el cuerpo. La biopsia líquida ayuda a seguir el tratamiento del cáncer de mama midiendo fragmentos de ADN del tumor que circulan en la sangre, CTDNA. Aunque los niveles de CTDNA varían entre personas, al observar los cambios en un paciente a lo largo del tiempo, se puede ver cómo responde al tratamiento. Si los niveles de CTDNA bajan, indica que el tratamiento está funcionando. Si suben o aparecen nuevas mutaciones, es posible que sea necesario cambiar la terapia. Esto permite al médico ajustar el tratamiento antes de que los cambios sean visibles en estudios clínicos o radiológicos, lo que es especialmente útil en casos de cáncer avanzado. Los resultados de la biopsia líquida se obtienen en aproximadamente 10 días, mientras que la biopsia tumoral puede llegar a tardar más de un mes. Tipos de pruebas Las pruebas líquidas que están aprobadas por la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. La prueba es el Search Circle Tintumor Cell. Detecta CTC en personas con cáncer de mama, próstata o colon metastásico. La prueba de mutación del EGFR COVA-SV2 detecta CTDNA. Detecta una mutación, error, en el gen EGFR que es común en algún tipo de cáncer. Guardant 360CDX y Foundation One Liquid CDX detectan CTDNA. Permiten detectar múltiples cambios genéticos relacionados con el cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!